Julio 13. Lágrimas de arrepentimiento. Entonces Pedro se acordó de la palabra de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Mateo 26, 75. Lectura adicional recomendada, Daniel 9. Es probable que Pedro abandonara el palacio asustado, puesto que no se atrevió a llorar en presencia de testigos. Esto nos ofrece una prueba adicional de su debilidad y nos permite inferir que no merecía el perdón por haber ofrecido satisfacción a Dios, sino por su bondad paternal. El ejemplo de Pedro nos enseña que debemos albergar una esperanza confiada, aun cuando nuestro arrepentimiento sea débil, puesto que Dios no lo desprecia siempre y cuando sea sincero. Las lágrimas de Pedro que derramó en privado dan testimonio ante Dios y los ángeles de que su arrepentimiento es veraz, dado que, tras haberse apartado de la mirada de los hombres, se presenta ante Dios y los ángeles. Sus lágrimas fluyen, pues, de los sentimientos profundos de su corazón. Esto es digno de atención, dado que vemos a muchos que derraman lágrimas deliberadamente siempre y cuando estén en presencia de testigos. Luego, en cuanto quedan a solas, sus ojos no tardan en secarse. Es indudable que las lágrimas que no fluyen por causa del juicio de Dios suelen ser fruto de la ambición y la hipocresía. Sin embargo, cabe preguntarse si llorar es un requisito para el arrepentimiento verdadero. A eso respondo que los creyentes suelen gemir ante el Señor con los ojos secos y sin hipocresía, confesando su error a fin de obtener el perdón. No obstante, quienes han cometido las ofensas más graves deben de tener un corazón especialmente insensible y endurecido si no se sienten aplastados por el dolor y la pena, y no experimenta una vergüenza tal como para derramar abundantes lágrimas. La Escritura, pues, tras haber convencido a los hombres de sus transgresiones, les exhorta a cubrirse de cilicio y ceniza. Daniel 9.3, Jonás 3.6 y Mateo 11.21. Meditación. Tal como apunta Calvino, la presencia de un corazón arrepentido es más importante que la presencia o ausencia de lágrimas físicas. Puede que las lágrimas impresionen a los demás, pero no engañan a Dios si son hipócritas. Él busca un corazón quebrantado y contrito. Dediquémonos hoy la gracia del Espíritu mediante a cultivar corazones profundamente arrepentidos. Julio 13. No te esfuerces con la esperanza de obtener una identidad. Esfuérzate celebrando la identidad que has recibido en Cristo. Identidad. No es la necesidad de buscarme a mí mismo. No es la necesidad de comprender el significado de mi vida o al propósito de lo que hago. No es la necesidad de esperar paz interior. Ese sentimiento de bienestar que cada corazón anhela. No es la necesidad de esperar que alguien o algo me haga feliz o me dé gozo. Ya no necesito ninguna de estas cosas, porque la gracia me ha conectado contigo y me has llamado tu hijo. Para profundizar y ser alentado, Gálatas 4, 4 al 7. ¡Gracias! Gracias.